Este video es patrocinado por Babel Retro Games, videojuegos de todos los tiempos, figuras de colección y más. Este video es traído a ustedes gracias a HeinerHeaven.cl Bienvenidos al peor live del siglo, el único live donde prendemos la luz cuando empieza. A ver, ¿dónde está la luz? Aquí está la luz. ¡Eh! Ahora tengo luz. Y el único live que tiene un colchón de cuna de fondo. Ahí. El colchón. Es el mejor fondo de prensa de la vida, weón. Hoy nos toca PES 2009. Voy en modo solitario porque mi amigo no pudo venir. No puedo ir a buscar tampoco. Voy a intentar yo ver qué tan lejos llego en el mundial, carajo. Vamos a hacer algo, sí. Porque hace tiempo que no puedo, así que vamos a jugar una copa de Asia primero. Así como quien fuera a clasificar a la pelea, ¿no? Esperen, veamos que no me haya tocado muy fácil. Bahrein, Corea del Morte y Qatar. Estos son peludos igual, pero yo creo que sería más justo. ¡Uy, Australia ya! ¡Mierda! Solito me fui a meter en las patas de los caballos. Oye, pero aquí no está... No está... No se landa en este... Bueno. Bien, vamos allá. Ya, a ver cómo me va. Y está lloviendo, weón. Esa weón la cague. Debería haber puesto verano en todas las... Toda la explosión en... Todo en verano. ¡Oh! Las medias patadas, profe. El par. Pido el par. Bien, bien. Ahí aparecieron los petrodólares. Bien. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? ¡No! ¡Qué cagada! ¿Por qué hizo eso, weón? ¿Por qué hizo esa ruleta, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué mierda! Juego culiado. ¡Qué mierda! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Me cago en ti! Dando jugo, weón. En el primer partido. No importa, vamos allá. ¡A la olla! ¡Ah! Se acabó. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ya! Dos cagadas ahí, dos cagadas ahí. Dos cagadas ahí, chao. No te perdonan. Al menos dos jugadores pueden estar orgullosos. Tiene jerarquía, weón. Tiene jerarquía. ¡Uy! ¡Australia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Australia toca ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Verga, verga! ¡Ay, weón! ¿De dónde salen? Ojo que estamos aquí haciendo un ensayo, ¿no? Para sacarse el óxido. ¡Puta madre! La verdad es que con este weón, con el Felipe jugábamos tan bien con este equipo que la verdad es que uno perdía la noción de cuáles eran las reales habilidades de estos weón, entonces. Ahora me encuentro como aprendiendo a caminar de nuevo. Ya, listo. Era, era, era. Seguir aceitando. ¿Qué haces ahí? Ándate. Puta, ahí ese weón. ¡Habilitó a todo el mundo ese weón que se tiró! ¡Puta madre! ¡Qué horror, weón! ¿Y cómo le pegó? Le pegó como los dioses, weón. ¡Excelente! ¡Está sin marca! ¡Ay! ¡Mierda casi, weón! Si me enchucho con los juegos de... De plataforma, weón. No es cuando me enchucho con los juegos de flujo. ¡La manda al hueco por la banda! ¡No importa nada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta madre, weón! ¡Qué desgracia! ¡Ah! ¡Ah! Ya. Segunda vuelta. A ver. Porque fueron bien, pero no les acompañó la suerte. Con lugar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Silvatazo inicial! ¡Qué encuentro que metió usted en Luisito! ¡Ya, ya, ya! ¡Señor García! ¡Una verdadera cosa de locos! A este muchacho hay que serrucharle las piernas. Estaba solo en el estadio. ¡Solo! Hay que serrucharle las piernas, weón, Martinoli. ¿Qué te pasa? Señor García me ha informado que hay, weón... ¡Está solo! ¡Oh! ¡No intentó por el disparo... ¡Alá! ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¡Alá! Mira, weón. Este hombre sabía que podía marcar... ¡Uy, weón! ¡Seguramente está furioso por haber tirado tan mal! ¡Ya, weón! ¡Un árbitro Silva, al final del partido! ¡Un punto! ¡Ya, listo! Eliminado quizá, pero... ¡Ya, ya, un punto! ¡Ya, weón! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ven la juego! ¡Aquí va! ¡Puta madre! ¡Le pegaste a la barrera! Cristiano cuando le da la cagadera. ¡Ah! ¡Qué mierda, weón! ¡Ese cae! ¡Fue autogol! ¡Ay, qué lata, weón! ¡No importa, Basoy! ¡Igual te quiero! ¡Vamos, weón! ¡Qué ingrato el partido, weón! ¡No me ganaron con un autogol, weón! ¡No! Bueno, ya no me ganaron con un autogol, pero igual había sido autogol. ¡Es como trampa la weón! ¡Uy, weón! ¡La cagó! ¡No! ¡Casi, weón! ¡La cagó! ¡Yo la vi adentro, weón! ¡Vamos! ¡Cómo no voy a hacer un gol! ¡Me lo merezco! ¡Ya me merezco un gol, weón! ¡Hicieron un buen partido! ¡Pantale, no cayeron! ¡Cuidado, weón! ¡No estarán muy contentos porque mostraron actitud y ganas! ¡Pero no pudieron hacer un resultado positivo! ¡Ya! ¡Tiré dos veces al arco! ¡Una dentro del arco! ¡Ya, weón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Vamos allá! Último partido de Copa de Asia ¡He sacado un punto! ¡De quince posibles! ¡Ya, weón! ¡Tengo que ganarle a Corea del Norte, weón! ¡Cierto, loco! ¡Crueldad aparte! ¡Están alimentados con puro repollo, weón! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me va a ganar Corea del Norte? ¡No, weón! ¡Vamos, carajo, weón! Emiratos Contra Corea del Norte El partido más importante de la historia Por saber quién es el más malo de Asia Es un partido por el honor El que pierde, una de dos ¿Se hace el Araquiri o se aboga en petróleo? ¡Ah, no! Hay unos que si pierden Los van a recibir con... Los van a atar a una silla Y los van a bombardear Así es como tratan A los perdedores en Corea, weón ¡Verga! ¡Verga! ¡Qué leche, weón! Me cago la leche, weón No puede pasar esto Ahora que ha llegado Hay que celebrarlo como locos Están buscando continuamente huecos en la defensa Uy, están buscando huecos en la defensa Uy, están buscando huecos en la defensa Yo creo que ese fue el mismo que me vacunó antes Me cago en Dios ¡Buena, Rigo! ¿Cómo estamos, compadre? Aquí votando jugo Guón Esta hueá la estuvimos jugando Les contaba a los chiquillos Bueno, siempre lo cuento, guón Siente el juego que... Este fue... Esto fue lo que más jugué durante mi época universitaria Yo lo jugaba con mi amigo Con mi tocayo El Felipe Santibáñez Que jugó jugando aquí la otra vez conmigo también Y que dimos cualquier jugo Pero, weón, en ese tiempo Hubiéramos podido grabar Hacemos volar este equipo de unión Se me había olvidado lo malo que era realmente, weón La PAME quiere viajar a Corea Ah, no Pero, weón, vamos a Corea del Norte así de adelgazando Muchos por no poder adelantarse en la primera parte Empezaron a atacar sin mucho orden Y perdieron la serenidad Soy malo ya, perdón Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.